No vale la pena que esté así por él, es un pendejo Lo hizo a propósito, yo estoy segura que lo hizo a propósito porque él sabía que yo lo estaba mirando, él sabía Y más encima lo primero que hace es ir y meterse con la Belén, no puede haber sido con otra mujer, la Belén, Dios, un imbécil El Diego no te merece Tenés razón Tenés razón a mí el Diego No me merece, a mí no me merece una persona que ni siquiera me cree lo que le digo, tenés razón Sí, tú te merecías a alguien que te trate bien Alguien que te haga reír Alguien con quien lo pases bacán Sí Tú te merecías a alguien que te quiera de verdad Alguien que te haga reír No me merece No te amo No te amo No te amo No te amo No UC No te amo No te amo Gracias por ver el video.